Esta semana en Fast News te contaremos al respecto de Windows 365, el Cloud PC Además te contaremos al respecto de que las videollamadas dejarán de ser gratuitas en Google Me También te contaremos al respecto de la pantalla del Google Pixel Fold También de las nuevas filtraciones del precio del OnePlus Nord 2 Y también todos los detalles del nuevo teléfono de MidiGee, el Bison Pro con el Helio G80 Todo esto y más hoy en Fast News Efectivamente, Windows, Microsoft en sí, ha presentado su nuevo sistema operativo en la nube Básicamente va a ser llamado Windows 365 Lo cual de manera resumida es un sistema operativo o una computadora en la nube ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? Bueno, nos va a ofrecer básicamente eliminar todas las limitantes de nuestra laptop, de nuestro teléfono, de cualquier dispositivo Porque esta también es otra ventaja Lo podrás utilizar en dispositivos de Apple, en dispositivos Android, en dispositivos con Linux Vaya, en cualquiera que no necesariamente sea Windows, siempre y cuando tenga un navegador Y abre el mundo de posibilidades para cualquier persona que no tenga un hardware suficiente Para ejecutar diferentes aplicaciones de trabajo Lo pueda hacer sin problemas Lo cual es un beneficio muy, pero muy, muy grande Y en efecto, hace que el teletrabajo, el home office, se pueda implantar de mejor forma Y es que puedes tener tu computadora de trabajo, tu computadora de casa, en cualquier lugar Es un beneficio muy bueno y hace que las empresas no tengan tantos problemas Como se tenían anteriormente con las computadoras para tener toda la información No, ahora todo se alojará en la nube y estará disponible de manera remota Ahora, en cuanto a los precios, no hay información Solamente sabemos que está enfocado para empresas Y estará disponible a partir del 2 de agosto del año 2021 Con suscripciones de pago mensuales Aquí es donde se determinará para cuántos empleados necesitas el servicio Y bueno, hacen mucho énfasis también en la seguridad Por lo cual es que toda la información que se guarde Que se almacene todos los documentos Estarán resguardados Y sí, Microsoft hace mucho énfasis en este aspecto Porque obviamente esto va enfocado en un ámbito laboral De momento no hay información Si tienen planeado meterlo para un sector En este caso más comercial Para cualquier tipo de persona Pero de momento está orientado para las empresas Y bueno, en efecto, las videollamadas de Google Meet Dejarán de ser de tiempo ilimitado Dejarán de ser totalmente gratuitas Y ahora tendrán costo Y bueno, será ahora con un concepto muy semejante A lo que tiene Zoom actualmente En donde ellos ofrecen 40 minutos Pues bueno, Google Meet ofrecerá 60 minutos Para reuniones de 3 o más participantes Si es de 1 a 1, les dará tiempo de 24 horas Lo cual es bastante buen tiempo Para hacer llamadas pues tradicionales Sin embargo, si ya quieres hacer reuniones Pues sí requerirás tener una suscripción Premium O en este caso, el servicio de Google Workspace Que es el que sí nos ofrece las posibilidades De tiempo ilimitado Para hacer videoconferencias a través del servicio Y bueno, en efecto El nuevo Google Pixel Fold Será e incorporará una pantalla plegable de Samsung Y bueno, sabemos que esta es la compañía Que lo ha hecho mejor Que ya tiene más avances en cuanto a este aspecto Y pues sí, Google le comprará esta pantalla a Samsung Tendrá 7,6 pulgadas Según la última filtración No sabemos cuándo va a ser lanzado Sin embargo, se espera que sí sea lanzado Hasta el año 2022 Obviamente con todas las mismas características Y beneficios semejantes A los que ya les habíamos mencionado Del Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro Que en pocas palabras Es tener actualizaciones Durante 5 años A 5 versiones del sistema operativo de Android Lo cual es bastante bueno También ya veremos el precio Porque esto puede implicar bastantes cosas Pero al final Determinaremos si valen o no la pena Esos teléfonos de Google Y también si van a competir directamente Contra los de Samsung Porque tienen que estar orientados A, en este caso Mercados totalmente diferentes Porque es un valor agregado La pantalla plegable de Samsung Y es un trabajo En el que sí Han estado Enfocados Durante muchísimo tiempo Y de verdad Le han dado mucho énfasis A sus teléfonos plegables Y bueno En efecto El OnePlus Nord 2 Será tan barato Como se espera Y es que aparentemente Según las nuevas filtraciones El precio podría estar saliendo Para este terminal Por 430 dólares Y 470 dólares Para las diferentes versiones De 8 GB Con 128 O 12 GB Con 256 Respectivamente Por ende Es que sí Estaría básicamente Conservando el mismo precio De la generación anterior Prácticamente 399 euros Lo cual son muy Pero muy buenas noticias Porque recordarán Que este teléfono Pues sí Va a incorporar pantalla AMOLED Con 90 Hz Con en este caso El segundo mejor Progresador del mercado El Dimensity 1200 Y va a tener sensores Con el trabajo detrás De en este caso La compañía Con la que se ha aliado OnePlus Hazeldad Por ende Es que tendremos Un buen apartado fotográfico Y será uno de los mejores OnePlus Nord A nivel actualizaciones Pues lamentablemente Solamente nos quedaremos Con 2 de En este caso Android Y 3 años de seguridad Lo cual también Es bastante bueno Sin embargo Ya veremos al final Cómo es que le va Este teléfono Porque promete bastante Como la generación anterior Que de verdad Sorprendió a muchísimos usuarios Y bueno En efecto Hay un teléfono Que se popularizó mucho En su momento Que fue el Umidigi Bison Sin embargo Ahora van a lanzar El Umidigi Bison Pro Con el Helio G80 Y ya se volvió oficial ¿Cuál es su precio? Pues sí 149 dólares Y este terminal Pues estará incorporando 128 GB de almacenamiento interno 8 GB de RAM Y aparente Que es un teléfono Prácticamente indestructible Y es que Este teléfono Pues ahora incorpora También un termómetro Para que tú puedas medir La temperatura De ti De objetos De lo que quieras Y tiene protección IP68 Y también IP69K Que es prácticamente Una protección contra agua Que no certifica Que a altas temperaturas A presión No vamos a tener Inconvenientes Y también A 1.5 metros De profundidad Tampoco tendremos problemas Para meter este teléfono Asimismo Viene acompañado De en este caso 5000 mAh Con 18W De carga rápida Tiene Android 11 de fábrica Tiene un sensor principal De Sony De 48 megapíxeles El teléfono La verdad es que Está bastante bien El UMIDIGI Bison Normal Nos gustó bastante Y esta versión Pro No dudamos Que también vaya a ser Una excelente opción De compra Para todos aquellos Usuarios Que lo estén considerando O que estén buscando Un teléfono indestructible Pero bueno Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y nos vemos en el próximo video De Fast News Con más noticias Que seguramente les serán De muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!